Soy un opinólogo de esos críticos y criticón a veces, pues ahí sí me puse a darle a la lectura, que es principalmente lo que hacemos en psicología, leer, 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 leer. Pues sí, de pronto ya teníamos una vida como muy establecida, muy organizadita como pareja y ella tenía expectativas ahí de hijos, familia, y yo, ¡eh, wow, 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 wow! Claro, más tranquila, más tranquila. Y de pronto yo, en los momentos más críticos, ya agarré el panteón como mi lugar de meditación. Entonces, quiero hacer una clínica sexológica bien estructurada, también con una forma de tratamiento. Tuve un accidente bien fuerte allá en auto y pues eso me llevó a tras las rejas, ¿no? Sí, eso me impactó muchísimo, ¿no? Y la escena, pues, de los dos ataúdes y todo esto, tremendo, ¿no? No conseguía ni pacientes, ni dar talleres, nada. Ticas, porque de pronto en TV Azteca, pues está padre, pero pues es mucho show. Que, amigo, no era tanto como la crisis, sino que uno quiere echar más fiesta y entonces hay que ver de dónde jalas más la neta. Llegó Jessica, que ahí me pegó el amor durísimo. También esta celebración del supuesto éxito es como medio solitaria, ¿no? Así como que es que en realidad no entienden. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Líderes que hacen la diferencia. Una entrevista muy, muy esperada por todos. Creo que el principal fui yo, pero muchos de nuestros amigos se quedaron. Incluso hubo reclamaciones, Miguel, ¿eh? Te informo con mi querido amigo, sexólogo, psicólogo, tanatólogo y opinólogo, Miguel Espinosa. Miguel, muchas gracias por permitirnos hacer esta segunda entrevista. Creo que hoy no tendremos ninguna vicisitud, ningún contratiempo. Así es que podremos seguir platicando de muchas cosas que quedaron en el tintero. Pues muchas gracias, amigo. Bienvenido de nuevo aquí y además con mucho gusto de poder de nuevo estar en esta plática, ¿no? Más que entrevista en esta plática. Y además creo que yo también me había quedado con las ganas de seguir ahí. Pasó ahí una cuestión urgente que tuvimos que atender y pues bueno, ya estamos de regreso. Voy a hacer la envidia de todos tus invitados porque yo ya tuve dos oportunidades de estar acá. Así es. Pues vámonos directos al tema, Miguel, porque en la última ocasión que nos vimos nos quedamos, no sé si lo recuerdas, en que Miguel Espinosa deja de ser Miguel Espinosa el chico de la familia reconocida Texcocana. Se va al estado de Hidalgo donde no es más que un alumno más y Miguel disfruta esa privacidad, ese anonimato, si me permites llamarlo así, esa situación en la cual pues no hay quien te diga, ay tu abuelo, ay tu papá, ay tu mamá, ay tus primos, ¿no? O sea, disfrutas ese anonimato. Hasta ahí llegamos. Entonces, partiendo de ahí, Miguel, ¿cómo resumirías tu estancia en la Universidad Autónoma de Hidalgo? ¿Cómo fue? ¿Qué te dejó tanto vivir allá como estudiar allá? Yo creo que fue una etapa extraordinaria y como de muchos aprendizajes de vida, sobre todo, ¿no? Hablábamos un poco también como de un buen golpe de humildad, ¿no? En este sentido, en un contexto totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado, adaptado. También independencia, ¿no? Muy fuerte porque pues ya tenía que organizarme, aunque tenía la ventaja de recibir un dinero semanal, ¿no? Para mi supervivencia ya, pues no es lo mismo tener esa cantidad de dinero limitada y administrarte para ver cómo le haces, porque evidentemente pues había fiesta, hermano, ¿no? Este, ya sabes, eso no se puede dejar. Entonces, pues había que administrar las chelas del fin de semana, con cómo le hago, porque, híjole, pues tengo que comer un poco menos. No, ¿cómo voy a comer un poco menos? Entonces, pues había que ver toda esa parte también, ¿no? Sentir también el apoyo y el respaldo y poder pedir ayuda a gente que no era mi familia, ¿no? Yo estaba muy adaptado a cualquier cosa que me pasaba, ¡pum! A correr a mi casa, a correr con mis abuelos, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con la familia, tíos, primos, ¿no? Y demás. Pero allá de pronto hasta un dolor de estómago, un dolor de cabeza, ¿no? Me siento mal a medianoche, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Para dónde corro? Entonces, pues aprender también como a, pues, pedir ayuda, ¿no? Que de pronto es algo que a mí me costaba trabajo, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar a estas horas, no? ¿Qué le voy a decir? Que me duele la panza mucho y que necesito que me lleven a un médico porque ya estoy aquí de a un lado. En fin, cosas de ese tipo, ¿no? Y también cuestiones de compartir porque si bien viví solo un tiempo, también me tocó compartir. Vivía con otro buen amigo, con Carrillo Cabuto. Con Paco, ¿no? Con Francisco, claro. Le mandamos un saludo y si es posible, pues estaría padre entrevistarlo porque Paco es un artista en su ramo. Y además increíble, ¿no? De pronto uno no pudiera creer que estas cuestiones del repujado, ¿no? Que es el arte que él trabaja, pues lo han llevado a toda Latinoamérica, ¿no? Y además es arquitecto, pues él estudió arquitectura, pero siempre desde la prepa empezó a darle al repujado y se dedicó a eso y de eso vive. Pues le mandamos un buen saludo al querido Paco Cabuto y esperamos próximamente poder platicar con él. Estaría muy bien, ¿no? Estaría buenísimo. Estaría padre. Me tocó vivir con él. ¿Y cómo fue la experiencia de tener una persona que aunque es un buen amigo, pues nunca habías vivido con amigos? ¿Estás de acuerdo, Miguel? ¿Cómo fue esa experiencia del compañero de casa, del compañero de vida? Tendré que usar el anglicismo que no me encanta, pero el roomie. ¿Cómo fue eso? El roomie. O sea, al principio pues íbamos muy juntos para todos lados, ¿no? O sea, él y yo nos conocemos desde muy, muy pequeños, pero tampoco es que nos lleváramos así como con otros amigos, ¿no? De echar mucho relajo y demás. Porque además él es muy tranquilo. No tanto, amigo, no tanto. O bueno, no me tocó conocer esa parte fiestera de Paco, ¿no? Muy, muy fiestero. Pero además, bueno, pues ya las características estas personales, ¿no? Como de acomodo, organización y demás. Y yo soy bastante así como cuadrado, este, obsesivo del orden de cosas, ¿no? Mi cama siempre tendida, mis zapatos siempre acomodados en algún lugar. Todo, ¿no? Y el buen Paco es un desmadre, ¿no? Es decir, avienta todo por acá y por allá, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, desde organizar ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego no nada más fue él. Luego viví con él y con otros dos chicos, ¿no? Este, un amigo mío más, otra persona que vivía con él ahí también. Compartíamos el mismo cuarto, eran dos en cada cuarto. No, aquello fue horrible. No, 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 no. O sea, todavía con Paco era soportable. Con él era soportable. Ya cuando éramos cuatro, iba a decir eso. Y las, y las. Contrato tipos ahí. Oye, mi hermano, pero ¿qué si estaba tan cabrón a la crisis para tener que tener cuatro canijos ahí? Es que, amigo, no era tanto como la crisis, sino que uno quiere echar más fiesta y entonces hay que ver de dónde jalas más lanita. Pero entonces sí era tema de crisis, porque quería sacar para la fiesta. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, 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 sí. O sea, estaba limitado el dinero, ¿no? El recurso ahí. Eso de estar pidiéndole a tu papá para las chelas, pues como que no iba a funcionar. Entonces sí, así de, bueno, pues sí, traemos a dos que renten acá, nos ahorramos la renta. Ya empiezas a hacer tus... Pero fue caótico. Caótico, caótico. Al final terminaron yéndose ellos. Yo me fui a vivir a otro lugar. Este, un tiempo viví solo muy a gusto. Pero luego también hubo dos chicas viviendo conmigo. Ah, pues estaba mejor, ¿no? Eso estaba mejor, sin duda, amigo. Estaba mejor. ¿Qué te puedo contar yo? No, 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 no. Es familiar, es familiar. No nos cuentes. Solo digamos que fue mejor. De tener a tres chavos en tu vivienda a tener dos chicas, pues yo creo que no hay comparación, ¿no? Sí. Y la verdad es que se convirtieron en dos grandes mujeres en mi vida en este sentido como de, nos tratábamos como hermanos, ¿no? O sea, evidentemente la mayor parte de mis amigos y algunas amigas también decían, ah, claro, ya sé para dónde vas, ¿no? Ya me imagino tú viviendo con dos mujeres. Pero en realidad se volvieron como mis hermanas, ¿no? Había muchísimo respeto entre nosotros. Y ellas tenían a sus novios, a veces cambiaban de novio y entonces yo me volvía cómplice ahí, ¿no? Ahorita no está ella y teníamos al otro novio acá y a este lado y así. Sí. Entonces, bueno, pues era padrísimo también estar con ellas y poder tener una organización de la casa diferente. Ya sé que esto es muy estereotipo, no todas son así, pero ellas sí, al menos una era así como yo cocino, yo hago, yo... No, era extraordinario. Si bien no lo hacía para mí, siempre compartía. Entonces era padre, ¿no? Y ya, entonces, pues como esta parte de aprender a convivir, que luego ya que ahora que tengo a mi esposa, a mis hijas, hay muchas cosas que ya entiendo y que no me peleo con eso. Porque yo he pasado antes de vivir con estos tres cabrones, después de vivir con estas dos mujeres y luego de estar yo solo, que sé, ¿no? Sé cómo es esta organización de las actividades, de las cosas, de, bueno, pues no, ella no recoge esto, pues lo recojo yo. Ya sé que yo no hago esto, pues ya le aviso porque te toca, ¿no? Y así. Entonces eso me ayudó mucho después como para organización de mi vida posterior. O sea, que ejercitaste tu tolerancia ahí. Sí, mucho de mi tolerancia, mucho también de entender cosas, ¿no? De aprender cosas, de cosas funcionales de la casa básicas, ¿no? Cómo prendes el boiler, cómo cambias el gas, cómo se te acabó el agua y ahora qué hacemos, ¿no? Y esas cosas ya, desde aquellos momentos, pues ya no me espantaba, ¿no? Ya había sufrido de todo. Desde pasar hambre por gastar de más en otras tonterías hasta quedarme sin agua, que me doliera algo, que algo de mi salud se viera afectado y pues ahora para dónde corro. Y entonces pues ya, eso me ayudó mucho como para aprender a sobrevivir, ¿no? Y las cosas escolares, pues la verdad es que para mí era muy tranquilo porque te contaba en la ocasión anterior esto de me convertí en un ñoño porque ya estaba ahí con la espada desenvainada. Con el rector te mandó llamar, ¿no? Entonces, si bajaba de ocho, estaba fuera de la universidad. Entonces, pues ahí sí me puse a darle a la lectura, que es principalmente lo que hacemos en psicología, leer, 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 leer. Y pues, pues, cuestionamientos, reflexión y demás, cosas filosóficas. Y pues mucho, o sea, eso al final pues me gustaba. Yo no era un gran lector. Hoy tampoco me considero un gran lector, pero sí le meto un poquito a la lectura. O sea, esencialmente de mi área, ¿no? Y pues desde ese momento fue así, darle, darle, darle. Y se me hizo, pues fácil, ¿no? Se me hizo fácil la carrera. No sé si en realidad lo sea, pues cada quien en su área a lo mejor lo percibe fácil porque es lo que se te da, ¿no? Yo la pasé tranquilo, la pasé bien en ese sentido. Y creo que, pues en la parte académica, no sé, siento que fue... O sea, obviamente aprendí mucho y obviamente estoy agradecido con los maestros y todo esto. Pero creo que la parte de vida fue lo más significativo, fue lo que más me choqueó como en las circunstancias del estado en el que estaba, el estado de la república en el que estaba, de la vida, del noviazgo. Allá tuve un noviazgo bien largo también con una chica. Y entonces aprendí mucho como de, ahora que les dicen relaciones tóxicas. Ah, ¿era tóxica la compañera? No, no ella, la relación. Los dos ahí poníamos nuestro parte. O sea, tú también te ponías tóxico. Sí, no, ya era un asunto bastante enfermo aquello. No podíamos despegarnos, ¿no? Doloroso el asunto. Y bueno, pues eso también me enseñó un montón como de esta parte de las relaciones afectivas, ¿no? Ya no era así como nada más el noviazgo, ¿no? Este divertido y los celillos ahí. Ya era, aunque nunca vivimos juntos ni nada de esto, pues sí de pronto ya teníamos una vida como muy establecida, muy organizadita como pareja. Y ella tenía expectativas ahí de hijos, familia. Y yo, wow, 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 ¿no? Claro, más tranquila, más tranquila. Sí, ¿no? Entonces, bueno, aprendí como cosas del amor, este... En fin, la vida, ¿no? Como las complicaciones. Ahí fue como pude vivir real las complicaciones de la vida sin tener muchos algodones a mi alrededor que me protegieran, ¿no? Tuve un accidente bien fuerte allá en mi auto. ¿Cómo fue? Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, pues iba ahí como manejando yo el coche de esta chica. La policía esto dijo que era un tema de alcohol. La realidad es que era un tema de sueño porque parpadeé largo. Había una curva bien grandota. Al entrar a la curva iba a 100 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces, pues, sin problema iba. Pero al salir de la curva fue cuando parpadeé y, pum, contra un poste de frente. Y, pa, se volteó el coche en pérdida total, ¿no? Ella se fue, dijo, me duele fuerte, ¿no? El pecho, la espalda. Entonces la llevaron al hospital. A mí se me ocurrió decir que, pues, no, yo estaba bien, no me dolía nada. Y, pues, eso me llevó a tras las rejas, ¿no? A los separos. ¡No manches, Miguel! Y ahí, también, pues, bien feo, ¿no? Pues estaba sacado de onda, ¿a quién le llamo, no? Yo ahí, tras las rejas, literal, me sentí así como de no voy a salir de la cárcel, ¿no? Preocupado por ella, por su salud, todo. Pero también yo ahí, a un lado tenía un borracho así perdidísimo, guacareado todo. Yo, Dios mío, ¿qué hago aquí? No man. Entonces, pues, no, por ahí de las seis de la madrugada. Eso fue como, yo creo que a las tres, por ahí. Como por ahí de las seis de la madrugada, de la mañana, la mamá de ella llegó a sacarme, ¿no? Y, pues, ya, no, no te preocupes. Ella está bien, todo. Qué bueno que los dos están bien. Me llevó ahí al hospital a ir por ella, ¿no? Ya salimos. Yo iba sin un zapato. No sé si sabes esa, pero la mayoría de los accidentes siempre alguien pierde el zapato. Pues perdí mi zapato. Y eso me impactó mucho. Si así fue un accidente bien fuerte, ¿no? Pudimos habernos quedado ahí. De hecho, llegó, le llamamos a una amiga con la que estábamos pasando esa noche. Llegó con su hermano en esa ocasión y entonces el hermano, caímos en una zanja. Entonces, él me ayudó a salir de la zanja y vio el coche, las ruedas del coche así totalmente para arriba girando. Veía el coche y me dijo, la libraron, ¿no? Qué afortunados son porque la libraron. Y, pues, yo estaba ahí sacado de onda y dije, bueno, sí, ¿no? Pero no presté tanto atención. Tristemente, al siguiente día me llaman y me dicen, oye, Miguel, falleció el hermano de tu amiga. ¿Cuál amiga? No, pues esta. El mismo chico que me había ayudado a salir, al otro día falleció en un accidente automovilístico. Ah, no inventes. Y entonces, bueno, pues fuimos al velorio. No, eso fue tremendo para mí. Y evidentemente, pues, para la familia de mi amiga, todo esto, ¿no? Pues bien difícil. Pero falleció él y falleció un amigo de él que iba en el mismo. Entonces estaban las dos familias ahí, los dos ataúdes. Y yo y la otra chica con collarín llegando. Y dije, no, eso fue como un golpe durísimo la imagen. Porque me veía, ¿no? Así de pudimos ser nosotros dos la noche anterior estando ahí, ¿no? Y además este chico que me dijo la libraron, él no la libró. Entonces sí fue cañón. Fuimos porque en realidad, pues, era nuestra amiga, ¿no? Ahora convivo, no convivo con ella, pero, pues sí, estuvo fuerte. Y eso me marcó mucho como en el sentido de valorar mi vida y empezar también como a tomar más precauciones, ¿no? Porque, pues, había cosas que, ya sabes, uno se siente de plástico, ¿no? Sí, sí, sí. Y además fíjate que es una anécdota fortísima, Miguel. Gracias por compartirla porque yo sé que son de esos recuerdos que no es como tan agradable rememorar. Porque además yo recuerdo con claridad que en nuestras épocas de locura de la prepa, pues tú eras el más responsable. Mi querido Damián, mi querido Quique y su servidor y amigo manejábamos borrachos hasta donde no. Y sabíamos que el responsable eras tú. Tú jamás, jamás manejabas mal. Y bueno, ya también nos lo aclaraste. No fue tema de alcohol, fue tema de sueño. Pero yo hubiera pensado que era como 90% más probable que nos pasara un accidente a cualquiera de nosotros tres que a ti. Y fíjate cómo son las cosas. Y esta cuestión, pues, está impresionante que el mismo chico que te tendió la mano y te sacó, al otro día ya no estaba. Sí, eso me impactó muchísimo, ¿no? Y la escena, pues, de los dos ataúdes y todo esto, tremendo. Y sí, o sea, creo que sí tengo una parte muy responsable en este sentido, ¿no? O sea, sigue estando ahí como de... Sí, bebo alcohol y esto, pero difícilmente me pongo así una borrachera de esas que... ¿No te acuerdas? No. Eso no. Y menos ahora con mis hijas y manejar y eso, no. Sí, bebo, pero, o sea, ahí no hay forma, ¿no? Pero sí, o sea, sí me gusta mucho como la fiesta, la madrugada, ¿no? La noche y todo esto. Y entonces, bueno, pues, la noche tiene esos riesgos, ¿no? A veces no nada más tú al volante, sino todo alrededor, ¿no? Otras personas manejando y demás. Entonces, sí, pues, fue una de esas experiencias que en Pachuca me dejaron también ahí como bien marcado, ¿no? Oye, ¿y se la contaste a tu familia? Sí, porque eso fue un jueves. Yo ya les llamé hasta el viernes, ya estando en mi casa, y ya les dije, ¿saben qué? Pues, pasó un accidente, así, así. No vengan ahorita, nos vemos mañana sábado, pues, ya para platicar con la familia de ella, porque, pues, el coche era de ellos, ¿no? Entonces, pues, ahí ya tenía que ver con tema de pago de dinero, pedir disculpas, evidentemente, y demás. Y, pues, sí, ya llegaron el siguiente día por mí. Ya ni qué regañarme, ¿no? Ya estaba muy crítica la situación y, pues, el mensaje estaba claro y entendido. Y, pues, ya, yo estaba muy avergonzado también con mis papás, ¿no? Sobre todo porque, pues, también tuvieron que pagar, este, pues, ahí una cantidad de dinero por el coche. No por todo el coche, pero sí una cantidad que, pues, no estaba previsto, evidentemente. Sí, claro. Y yo, ah, mi papá tenía la buena intención de que si yo terminaba la universidad y le daba el título, que yo le decía, a mí no me sirve un título, te lo voy a regalar, ¿no? Y me dijo, bueno, sí, pero regálame. Y, pues, su intención era regalarme un coche cuando yo le regalara mi título. Y, entonces, bueno, pues, me dijo, evidentemente, te adelantaste el regalo, tu coche ya lo chocaste. Sí, no, ma. Entonces, bueno, pues, ya nada más espero mi título. Y yo, bueno, pues, sí, ya. ¿Y ya no hubo coche? No, pues, no, ya no hubo coche. Ya tampoco le pagué el chocado. Ya quedamos ahí. Quedaron tablas. Tablas cuando le di mi título. Ícole, no, no, no. Estuvo feo eso, ¿eh? Por todos los ángulos estuvo feo. Sí, me perdí, me perdí mi premio de egresar de la universidad. Pero qué padre, Miguel, y ahorita quiero, si me lo permites, que platiquemos un poco de tu papá. Qué gran lección de un señor formal y de palabra. Él te prometió tu coche. Sucedió esto, te cumplió el coche. No, o sea, a lo que voy es que pudo ser un papá más apapachador, que te dijera, ay, bueno, mijo. No, formal, como lo fue siempre, ¿no? Él te dijo algo, te lo cumplió, y pues hasta ahí. Sí, 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 sí. Lo eché a perder antes de que me lo diera. Digamos que lo utilizaste tú, ¿vale? Sí, sí, sí. Antes de que estuviera previsto. Muy rápidamente. Pero sí, la verdad es que, bueno, con él, con mi mamá, siempre estando ahí los dos, como apoyándome en todas estas complicaciones, porque en realidad creo que, si bien, no sé, en algún momento de mi vida, en esos momentos de mi vida, yo decía que era la oveja negra de mi familia, ¿no? Luego escuché a mi hermana decir, yo soy la oveja negra de la familia. Y ahora se pelea en el título. Tuvo sus momentos también, ¿no? Ahora creo que ya se les quitó la oscuridad en esas partes, pero también tuvo ella sus momentos, y tengo a mi hermano menor, que él siempre ha sido como bastante mejor portado. Él nunca estuvo en riesgo de ser la oveja negra, jamás. No, 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 no. Sí, ese lugar creo que no se lo debatía más. Él se lo pelean. Mi hermana y yo, mi hermana y yo, y yo creo que en algún momento tenía ahí el trono yo, y después ella se levantó así como, es mi trono, y así, ¿no? Ahí nos fuimos tornando. Pero sí, yo siempre conté con el apoyo de mis papás, ¿no? De mi mamá y de mi papá, en todos los momentos críticos. Les agradezco mucho que no haya sido como un apoyo regañón, castigador y así, sino más bien con mucho amor, con mucho cariño, sí, hablando mucho conmigo, sí, siendo muy determinantes en algunas cosas, pero siempre con todo el cariño, ¿no? O sea, siempre me sentí con la confianza de recurrir a ellos frente a lo que pasara, lo que sea, por más crítico como eso, que puso en riesgo mi vida, y que puse en riesgo la vida de alguien más, y frente a las cosas que me avergonzaban, ¿no? De eso te lo tengo que contar, amigo, porque es un sexólogo, cuenta estas cosas. Cuéntame. En algún punto de esos de la universidad, de pronto, tuve que llamarle a mi padre, que era médico, para decirle, oye, papá, creo que se quedó embarazada esta chica, ¿no? ¿Qué hago? Porque no sé qué pastillas comprar, no sé qué hacer, ¿no? Pero es de emergencia, pero no confío. O sea, voy a ir a la farmacia, le pregunto, y pues que me den las que sean. O, ¿cuáles compro, no? Oye, espérame, espérame, Miguel, porque eso está increíble, pero ¿costó trabajo preguntarle eso a tu papá? En realidad, no. O sea, yo me sentía muy nervioso. Ya sabes, es la primera vez que me pasaba algo semejante, ¿no? Así de, ay, sí, no. Pues me fui con todo y no había protección, ¿no? Y pues me espanté, dije, no, o sea, para mí era así, yo no quiero tener hijos, no puede ser, ahorita no. Por favor, ¿qué hago, no? Y, pues, evidentemente, este, te digo, mi confianza no estaba puesta. Nada, pues sí, vamos a la farmacia y preguntamos, porque yo dije, no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, le marqué, le dije, pasó así, y pues necesito que me digas, ¿no? Y entonces, desde ese momento, me aprendí esa palabra lobonogestrol, que es justo el componente que tienen esas pastillas de emergencia, para esos casos. Y ya, ¿no? Pues pastilla de emergencia y no pasó nada, todo bien, pero para mí representó como, o sea, cruzar esta línea de plena confianza, ¿no? Que algo que era como mi vida sexual, como personal, privada, ¿no? De esto que generalmente, o muchas personas, no compartirían con su papá, ¿no? Y menos cuando la regaste, y yo ahí preguntándole, sí, ¿cuál? Ah, sí, déjame, anoto, porque está para la palabra rara. Todavía no estaban los WhatsApp, así como en su auge. Entonces, llamadita, anotar, órale, me da de estas, y ya, así, y listo. Entonces, pues sí, también ese tipo de cosas, ¿no? Que pasan en la vida de muchas personas, que son de nervio, y de, ay, sí, le digo, no le digo, ¿a quién le pregunto? Porque yo iba con mi papá, y a ver, así. Y sin problemas, obtuviste la respuesta. Bien, sin ningún tipo de reclamo, ni nada. Por supuesto, yo llegaba el fin de semana y platicaba conmigo, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Bueno, pues hay que cuidarse, hay que protegerse, ¿no? Si tomas esa decisión, no mamás por ti, también hay que cuidarla a ella, ¿no? Y, pues, tu vida está involucrada también en la de ella. Entonces, no, pues sí, ¿no? Y entonces nos traía buenas pláticas de fin de semana entre él y yo, en donde formábamos ahí este lazo bien parado. Este lazo muy fuerte que se tuvo hasta el final, ¿no, Miguel? Sí, hasta el último. Hasta el último momento. Ahorita te preguntaré sobre ello, pero volvemos, terminas, vives este proceso tan importante que me compartes, este proceso no solo académico, como bien me lo referiste hace un momento, sino personal, este crecimiento, este descubrimiento, estas experiencias que te marcan, buenas, malas, regulares, tristes, felices. Y terminas la universidad y de ahí te regresas a Texcojo. Empiezo, antes de que termine la universidad, empiezo un diplomado en una especialidad de la psicología, en la logoterapia. Empecé un diplomado, este, luego hice algo de tanatología también. O sea, antes de terminar la universidad, empecé a estudiar otras ramas de la psicología en terapia. Y, pues, me llamó mucho la atención organizar un diplomado en Hidalgo. Lo organicé allá con otras personas, me salió bien. Yo de ahí sacaba lana para tener a gusto. Y a esas, en esos momentos, pues, me, me, era así como, este, soy rico, ¿no? Aquí, mira, yo no gasto para nada y tengo un montón de lana aquí. Mes a mes gastaba en tontería y media. Este, me iba muy bien y yo dije, a esto me voy a dedicar, ¿no? Pero el siguiente año, pues, ya no funcionó. A partir de eso yo dije, voy a hacer un centro de terapia en donde se organizan cursos, talleres, para hacer una asociación civil con la intención de ya no jalar el diplomado de otras asociaciones y no hacer lo propio. Entonces, allá empecé, pues, mi historia laboral antes de terminar la universidad con algunos talleres de tanatología, que era lo que ya había estudiado. Y renté una casa junto con otras personas, compañeros de la escuela. Renté una casa, hicimos los cuartos como consultorios, cuestiones así. Me llamamos Casa Doula. Y entonces, ahí buscábamos dar terapia. Pero el proyecto no funcionó. Se fue al hoyo, acabé la universidad, estuve un año por allá todavía intentando, no jaló y eso me regresó a Texcoco, pues, con la cola entre las patas y la cabeza así medio gacha, ¿no? ¿Así te sentías como con cierta amargura, con cierta derrota, Miguel? Fuerte, fuerte y con mucha frustración. Porque ese, en realidad, era un proyecto que yo quería, que me ilusionaba y que convencía a las otras tres personas que estaban en eso. Pero al final no era el proyecto que ellos querían. Entonces, aunque aportaban algunas cosas, nunca se metieron. O sea, yo lo daba todo por el proyecto. Y ellos aportaban, ¿no? Lo que podían y lo que querían. Pero al final no daban todo. Y al principio, en estos proyectos, pues, uno tiene que poner su vida ahí, ¿no? Su vida y su lana y su tiempo. Todo, todo. Y entonces yo estaba metido, pero muy frustrado, porque les pedía, oigan, metan acá, denle acá, hagan esto. No, no porque, pues, el dinero. No porque si dejo el trabajo allá, ya no me va a salir para acá. Y entonces, de ahí se vino para abajo. Eso me regresó a Texcoco. Y por acá dije, pues, va de nuevo, ¿no? Y empecé a darle otra vez con nuevo proyecto, nuevo nombre, pero una idea semejante. Y aquí, pues, ya sentía como el respaldo, ¿no? El respaldo de mi familia, la motivación en ese sentido, ayudándome desde pintar paredes, ¿no? Este, hacer mi loguito. Uno de mis tíos ahí se lo echó a mano y así, sencillo. Pero bien, ¿no? Centro Liber, le puse. Y entonces empecé a trabajar en Texcoco, creyendo yo que acá, pues, la gente me ubica. Ahí ya era al revés, ¿no? Como de lo que antes me incomodaba. Yo dije, acá la gente me ubica. Y si no a mí, pues, ubican como a mi familia, todo esto. Y eso me va a ayudar. Y, pues, toma la que me encuentro con pared, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Por qué, Miguel? No, pues, o sea, yendo a todas las escuelas. Oye, tengo talleres de esto, tengo de aquello. Y ya, sí, qué bueno, pero no me contrataban. No sé si era porque la edad que tenía, la juventud, este, o la inexperiencia. No lo sé. Pero nada, ¿no? No conseguía ni pacientes, ni dar talleres. Nada. Hasta que una persona en UVM, este, la coordinadora de psicología, me dijo, tú le echas muchas ganas. Siempre vienes y me dices el nuevo taller, la nueva, este, actividad, esta nueva plática, nueva todo. Siempre te digo que no y siempre regresas. Y me dijo, tengo una materia. ¿La quieres dar? Y yo, ah, pues, sí. No, eso me liberó mucho de la presión de ya tengo trabajo. No, porque para mí era, pues, si no tengo cursos y no tengo clientes de consulta ni nada. Pues, ¿qué hago, no? ¿Qué estoy haciendo? No estoy generando. Ahí, cuando tomé esa materia en UVM, ya podía decir, ya tengo un trabajo. Trabajo en la Universidad del Valle de México, en el Xcoco. Y ya, ¿no? Eso, ah, me dio mucha paz. Y de ahí, con los alumnos y alumnas, como con los que más afinidad había, algunos empezaron a hacer prácticas conmigo. Y empezó, eso ayudó como a mientras uno contesta el teléfono, el otro va y reparte trípticos. Y yo voy y me entrevisto con tal y tal. Y empezó más o menos como a agarrar este camino, esto, al mismo tiempo que yo estaba estudiando ya la maestría. ¿Cuál de las maestrías? Porque has hecho dos, ¿no, Miguel? Hice dos maestrías, sí. La primera, esa que estabas estudiando en ese momento, ¿cuál fue? Fueron, no al mismo tiempo, pero las dos son en sexología. Nada más que una se llama sexología clínica, que es para estar en consultorio. Y la otra se llama educación de la sexualidad y manejo de grupos. ¡Órale! Entonces, esa es justo para dar talleres y trabajar en grupos, sensibilización en términos de sexualidad. Entonces, bueno, primero me aventé una, que es la de educación, y luego ya cerré con la parte clínica. Y, pues, al tanto hacía esto de la maestría, pues seguía trabajando acá y demás. Y la sexología ya me abrió como otras puertas en el sentido laboral y de cosas que monaban con temas que a mí me habían llamado la atención desde antes, ¿no? ¿Recuerdas que habíamos platicado de mi gusto por el fútbol y todo esto? Sí, sí, sí. Pero para mí eso era como salir en la tele, ¿no? Tener cierto reconocimiento, ver cómo grababan y todo esto. Y luego la sexología me dio la oportunidad de estar por ahí en programas de televisión, en medios de comunicación masiva, ¿no? Y estar a cuadro, ver cómo se graba y demás, y eso me encantaba, ¿no? Sí, era padre. Oye, Miguel, ¿estuviste? Cuéntame, ¿en dónde estuviste haciendo programas de televisión primero? Programas de televisión. También me tocó ir a algunos programas de TV Azteca, que era donde más acudía, ¿no? Yo quería conocer Televisa y nunca se dio, pero TV Azteca sí ya más o menos me lo conocía. Programas de noticias, ¿no? Programas en la tarde sobre sexualidad. En Canal 11 estuviste también, ¿no, Miguel? En el Poli, en Canal 11, ahí sí me decía que me gustaba mucho ir a Canal 11 porque ahí tienes una hora de tiempo para participar con otros ponentes, pero platicando, ¿no? Y teniendo público en vivo, con preguntas muy serias, ¿no? Ahí respetan como tu profesión y platicas, porque de pronto en TV Azteca pues está padre, pero pues es mucho show, ¿no? Y entonces en el show hay cosas que no puedes decir en Azteca. O sea, hay temas que te preguntan y dices, no, no estudié sexología para que me preguntaras esto, ¿no? Por favor, esto no es un tema de la sexología, ¿no? Como ciencia. Entonces, pues bueno, ahí así, ¿no? Y en programas de cable, ¿no? Por cable que salían en diferentes televisoras, que es diferente la producción y todo, pero pues también es padre poder ir a grabar y pues el maquillaje y todo el show que hay en torno a esto, ¿no? Y ahora pues ha cambiado, porque en ese momento pues esto que estamos haciendo aquí no era el boom tampoco. Ahora es padre también poder estar así, como haciendo una producción como más personal, más propia, donde no hay estas restricciones. No hay ninguna. Esto no digas, esto no hagas, esto, ¿no? Y tanto show y parafernalia que tiene su encanto, pero creo que esto lo hace mucho más cálido, mucho más personalizado, más natural, menos pose, menos todo. Sí, me gusta esta forma. Excelente. Pues entonces vamos hilando todas las facetas de Miguel. Regresa Texcoco, empiezas a trabajar como profesor, empiezas otra vez a darle duro al proyecto de Centro Liber, que es el antecesor de Ocán, que ahorita también me quiero preguntarte de Ocán. Pero, ¿cómo va creciendo Centro Liber, Miguel? O sea, ya tienes a tus chicos de servicio social, de prácticas profesionales, alumnos, tú le sigues metiendo todo, todo, todo el tiempo y la pasión. ¿Cómo es que fue creciendo? Fue creciendo de una manera desorganizada. Fue creciendo de una forma como muy intuitiva, explorando, sin conocimiento de cómo se hace una organización. Con muchas ganas, con mucha pasión, juntando cada vez como más gente y la credibilidad. Pues por mi forma de ser, ¿no? Como muy, pues sí, me gusta y me apasiono con algo. Y entonces eso como que llama la atención a gente, ¿no? Que se apasiona por lo mismo. Y al final, los medios de comunicación hicieron que hubiera cierto nivel de fama, ¿no? No solo mía, sino también por ahí había un compañero que estudió sexología también. Él, por ejemplo, yo tuve invitaciones a algunos programas que eran más como... Que no eran tan reales, pues, los casos que planteaban, ¿no? Y que yo no aceptaba ese tipo de invitaciones porque no me gustaba como ser falso, ¿no? Pero a él le gustaba el show y decía yo voy, ¿no? Y eso me ayudó mucho porque, pues, él iba a esos programas. Yo iba como a los programas serios. Él iba a los programas del show. Y, pues, hizo mucha publicidad. Y nos levantó increíble, ¿no? Tuvimos todo un año extraordinario donde se abrió sede Centro Libre en Ciudad de México, sede Centro Libre en Texcoco y sede Centro Libre en Hidalgo. Y entonces, ¡pum! Nos iba muy bien. Hasta que por ahí hubo temas, pues, de dinero, ¿no? De pronto el equipo dijo, no, es que la administración del dinero, todo esto y demás. Y en realidad no había nada oculto bajo el sol. Pero, pues, ya también los egos de cada quien, ¿no? Que querían crecer de manera diferente. Y ya cuestionaban las formas y etcétera. Y, pues, decidimos como separarnos. Y, pues, eso me regresó los pies a la realidad de, estás en Texcoco, este es tu centro. Los otros sedes sí, pero, pues, el equipo ya no quiere. Y ya ellos se abrieron, ¿no? Se quitaron las otras dos sedes. Y me di cuenta de que, pues, sí había sido un animal que había crecido de cierto tamaño, pero que le faltaba estructura. Porque frente a toda esta situación que empezaron a decir las personas alrededor, pues, se fue cayendo, ¿no? Dependía mucho de la participación de ellos y sin ellos no era nada el centro. Entonces, pues, no había estructura, no había administración, no había organización, no había estrategia de marketing. Solo era, pues, aparecemos en la tele y ahí está el anuncio y la publicidad. Y ya. Entonces, eso, pues, me enseñó muchísimo como a tema, si nos ponemos un poco como técnicos en eso, como cosas de recursos humanos, cosas de organizacionales, ¿no? De administración, cosas de estructura organizacional. Y entonces ya ahí lo siguiente en el crecimiento fue, pues, hacer estrategia, ¿no? Y ponerme a revisar cosas que jamás había revisado porque yo solo era un psicólogo apasionado, ¿no? Y ahora ya era así como, bueno, sí, pero además de tu pasión necesitas organización, claridad en la estrategia, mejorar la estructura y entonces meter como más áreas, ¿no? Y eso, pues, me hizo volver a estudiar en términos informales, pues, ¿no? Como agarrar libritos y documentarme y demás. Ser autodidacta en este tema de las organizaciones, de las empresas, de la gestión, de la dirección, de la estrategia. O sea, tú solito empezaste a buscar la información. Y entender, eso entendí yo, he conocido a otros que lo han logrado y lo han hecho diferente, pero entender que las cosas afectivas, afectivas de amor, preferentemente no deben estar mezcladas con el negocio. Porque cuando terminé mi relación afectiva, ella ya estaba involucrada en el negocio y era parte de las ideas y era parte de las decisiones. Y terminó reventando la relación y terminó reventando ese espacio que había creado. Porque originalmente, pues, era mío y ya participó después. Pero terminó también reventando y dije, ya, yo no quiero volver a involucrar como mis temas de amor y de afecto en ese sentido con mis temas de negocio. O sea, esto es mi negocio y eso también como mucho respeto en ese sentido que me hizo tener sobre los temas laborales para no mezclar ahí y no terminar quebrándome solo. O sea, yo, y además quebrando toda la chamba que ya había hecho. Toda la estructura que ya habías logrado. También creo entonces, Miguel, que otra de las grandes lecciones, si pudieras, si estimes y la síntesis es correcta, aprendiste que los socios no son tan convenientes o es complicado, ¿no?, trabajar con socios. Hay que tener las reglas muy claras. Y entre las reglas claras es que no tenga, no haya relación de amor entre las personas porque son líneas diferentes, pues, ¿no? Son organizaciones distintas. Entonces, sí, yo he preferido ahora como no tener socios, moverme más como yo. Por supuesto, sí, trabajar con gente, ¿no? Tengo hoy un equipo ya más o menos grande, ¿no? Y les respeto mucho, les aprecio como personas, les agradezco muchísimo. Pero saben que ahí como cada quien tiene su lugar, no hay opiniones de mi vida personal, yo tampoco me meto en sus vidas personales. Y entonces las líneas están muy claras, es muy funcional la organización y eso da la oportunidad también de crecer de una forma diferente. E incluso si ellos deciden para su vida moverse hacia algún otro proyecto, hacia alguna otra cuestión laboral, eso ya, a diferencia de lo que pasó antes, ya no tira el proyecto, ya es perfecto, adelante, ¿no? E incluso les he llegado a apoyar en sus proyectos de crecimiento, adelante, ¿no? Yo te ayudo para allá, pero acá llega otra persona, se le capacita y listo, podemos seguir avanzando. Y la estructura ya está armada. Sí, ya. Pero tuviste que vivir las experiencias previas, Miguel. Eso me encanta porque fíjate que en los programas que hacemos aquí en Líderes, que hacen la diferencia, todos los líderes coinciden en eso, en la importancia del fracaso. Fíjate qué interesante reflexión. El fracaso es necesario, es importante, porque casi casi que es la única forma efectiva de que uno aprenda, ¿no? Sí, y junto con ese fracaso, yo agregaría ahí de esas palabras que incomodan, como el dolor, ¿no? O sea, duele mucho muchas de las lecciones, ¿no? Duelen mucho las lecciones, se siente mucha angustia también, ¿no? Es como esta sensación de no lo voy a lograr, no voy a poder, ¿no? Y por más que los demás te digan sí, échale ganas, tú sabes que ganas no te han faltado, tú sabes que has estado ahí y de pronto sientes que no están saliendo las cosas, ¿no? A veces impotencia, impotencia de, pues sí, es que quisiera, pero no, o dependes de otras personas. En fin, frustración, tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, tristeza, ¿no? De esa tristeza profunda que de pronto dices, ¿y a quién le digo, no? Por más que esté mi familia, mis amigos, tal. Pues es que no, es que esto es muy específico de una situación que yo cursé y los demás no. Ni siquiera lo vieron como para decir, ah, sí, noté que te pasó, no. Entonces, hay mucha soledad en ese sentido, ¿no? Y en esos momentos de soledad, pues sí, ahí tienes que estar como automotivándote, buscando tus personas que te provean ahí de cariño, de amor, aunque no sepan qué pasa, ¿no? Que no te juzguen, que respeten tus ideas y de lo que has ido haciendo. Que no te digan, ya ves, dedícate a otra cosa, ¿no? Es bien duro cuando dices, ching, no, ese te lo dije, te debiste haber dedicado a otra cosa. En fin, todas esas cosas son tremendas, ¿no? Y de pronto cuando llegas a un escalón de estos que, pues, no me gusta tanto la palabra, pero de estos que algunos llaman éxito, ¿no? Así, ah, llegaste a un escalón de éxito, pareciera que estuvo fácil, que, ¿no? Que, ah, pues a ti te dieron todo, que, ah, pues es que a ti te ayudaron con esto, tuviste aquello. Y entonces hay como, ¿qué onda? No, o sea, de pronto esa soledad llega hasta ese lado, ¿no? Donde todo mundo te puede celebrar o todo mundo te puede decir que la tuviste fácil, pero en realidad no vivieron contigo todas esas complicaciones, ¿no? Y entonces dices, híjole, también esta celebración del supuesto éxito es como medio solitaria, ¿no? Así como que es que en realidad no entienden. Y sí, sí, el camino de cualquier éxito es un poco solitario, Miguel. Qué bonita reflexión porque es muy cierto, ¿no? O sea, sí, este camino largo que tú has recorrido desde hace años, a lo mejor hoy las personas podrían decir, bueno, ya Miguel fundó CAN, que es un centro psicológico fuerte y reconocido, y ya tiene sede Texcoco y tiene sede Chiautla y tiene Chicoloapan y no saben todo lo que hubo antes. No saben de los proyectos que no pudieron fructificar o que se fueron por otro camino. Es decir, las personas y las personas que nos vean tienen que reflexionar en ese sentido. Todas esas experiencias son importantes y todos esos momentos difíciles que tuviste que pasar, Miguel, tuvieron un propósito. En inglés hay como una reflexión que me encanta que dice Trust the process. Confía en el proceso. Confía en el proceso. E inténtalo. Porque también hay otra que es en español y que me encanta. Las personas que más critican o las personas que nunca fallan son las que no intentan nada. Si tú intentas, es muy probable que falles, pero en uno de los intentos vas a lograr lo que estás buscando. Si lo haces con pasión y lo haces con determinación y le pones el corazón en esto. Vamos entonces, si te parece, amigo, a platicar cómo es que CentroLiber se convierte en Ocan. Cuéntame esa parte, por favor. Pues los cambios en general tienen que ver con esta parte también de no solo la cosa laboral, sino la cosa de mi vida. CentroLiber representaba eso, la libertad. La libertad que yo sentía para mi trabajo, para poder moverme. Estaba soltero y entonces moverme hacia diferentes estados de la república, en donde iba a hacer capacitaciones, pasármela bien, divertirme. Pero después el proyecto cambió, el proyecto era CentroLiber, luego se hizo una asociación civil, pero después ya no funcionó como tal. Y terminé decidiendo que iba a apagar esas luces para empezar un nuevo proyecto, porque también en mi vida llegó Jessica, que ahí me pegó el amor durísimo, y me hizo cambiar como el sentido también de mi organización laboral, de tiempos, de dineros, de vida, porque además Jessica llegó con Romy. Romina y yo nos adoptamos como papá e hija, Jessica y yo nos casamos después de poco tiempo de conocernos, muy poco tiempo. Jess y yo un diciembre, un 8 de diciembre nos conocimos, para febrero ya estábamos viviendo juntos, vivimos un año juntos y luego nos casamos. Y justo en ese proceso fue cuando decidí que se iba a cambiar el nombre de CentroLiber, que iba a tener una nueva organización, algo diferente. Y nació Okan, Okan, no lo quise poner en español, Okan es lengua yaruba, africano, significa corazón. Y no le quise poner Ok en español porque iba a sonar muy así, CentroTerapéutico Corazón. Bueno, pero el sentido está ahí, ¿no? Y además la palabra está bonita, corta, concreta, pegajosa. Okan, está padre. Okan. Y entonces, bueno, Okan, de hecho el logo tiene un corazoncito, ¿no? Ah, cierto, sí. Porque es en realidad… Arriba de la K. Arriba de la K. La K de pronto representa ahí como una persona levantando las manos y el corazoncito a su cabeza. Entonces, pues es corazón porque yo pensaba en algo que fuera algo verdaderamente que me representara y que fuera simbólico de mí y de mi vida. Y entonces yo decía, lo que más me representa es mi familia, tanto mis antecedentes, ¿no? Mis abuelos, mis papás, mi mamá, mis abuelas, como lo que vivo en ese presente, que ahora ya es este futuro, pues, ¿no? Mis hijas, mi esposa. Y yo decía… y obviamente algo que tenga que ver con lo laboral. Y preguntándole a los terapeutas y a las terapeutas de este espacio por qué estaban aquí, decían es que en realidad sí, evidentemente pues recibo un pago y todo esto, pero a mí me gusta ser terapeuta porque amo, amo ayudar a mis pacientes, amo ver los procesos, pero siempre aparecía la palabra amor. Entonces yo dije, es que esa es, ¿no? Porque todos ellos trabajan con ese amor a su quehacer. Yo hago lo mismo, pero además yo… Es la palabra que podría representar lo que siento por mis hermanos, por mi esposa, por mis hijas, por mis papás, por mis abuelos. Y dije, eso es. ¿Y cómo se representa eso con un corazón? Y entonces de ahí salió el tema de Okan. Y de ahí salió como… Pues esa es la idea, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que genera el amor? Y yo decía, pues el amor genera bienestar. Suena romántica la historia, pero nuestra misión dice así, generamos bienestar. Entonces eso es como una representación de mí, de mí en ese… Ahora, pero especialmente en ese momento que se creó, era como lo que yo quería transmitir de verdad. Y así es como empezó Okan y personas que verdaderamente aman el proyecto, que tienen claro qué es el proyecto, pero que además han hecho enormes esfuerzos, que ya están más allá de mí. Porque yo hoy veo a Okan y me sorprendo de que hay ideas que ya no fueron mis ideas. Hay cosas que ya no… Que yo dije, ¿y esto de dónde salió, no? Qué maravilla, porque ya se mueve solo y ya hay otras personas agregando cosas, participando, sintiéndose, apropiándose del proyecto, dándole al proyecto. Y bueno, hoy Okan ya tiene tres sedes en el Estado de México y eso me enorgullece mucho, ¿no? Me hace sentir muy contento porque veo un Okan fuerte, veo un Okan estable. Pasamos una pandemia y la verdad es que la pandemia no fue un gran impacto para nuestro funcionamiento, para nuestra organización. Y cumplimos más con nuestra tarea, ¿no? Como de generar bienestar en una situación bien crítica. Cuando se necesitaba tal vez mucho más. Bueno, siempre se necesita, pero… En estos tiempos de pandemia fue más crucial, no sé, fue más urgente, no sé cómo decirlo. Y eso para mí era como sorprendente, ¿no? Satisfactorio y sorprendente porque ver que yo, como me lo planteé en un punto posterior, yo quiero salir de la organización de Okan, quiero dedicarme a hacer otras cosas y quiero ver ese Okan funcionando así a la distancia y decir, wow, ¿no? Qué padre que pueda funcionar, que yo participé en el origen de eso, pero que yo ya no soy parte de eso y que sigue ahí, ¿no? Tengo un pie adentro y uno afuera todavía, pero ya lo veo como tangible, como real, como si se va a poder, ¿no? Estoy ahí como, ah, síguele por ese buen camino. Me emociona y me gusta, pero te digo, es como esta parte. Y aquí tengo que agradecerte esta maravillosa oportunidad porque pocas veces puedo compartir estas cosas y a veces con las personas con las que más cercanas tengo, con mis amigos, con mi familia y todo, les cuento, pero, por ejemplo, casi nadie conoce Okan, ¿no? Tú, que eres un amigo entrañable para mí, es la primera vez que visitas Okan en Chautla, pero no conoces Chicoloapan y Texcoco, pues nada más así de pasadita. Sí, como de pasadita. No, y así nuestros amigos que son hermanos, que son amigas así profundamente, no conocen Okan más que así de lejos, ¿no? Que saben del proyecto. Incluso mis hermanos no han venido aquí. Han querido, pero pues están en domingo y en domingo acá está cerrado y yo ni llaves tengo. No, entonces, pues no conocen las instalaciones, no han visto el funcionamiento y es esa parte en donde te digo, se siente como un poco de, o sea, me da gusto tenerlos en mi vida y les agradezco todos sus buenas vibras, su apoyo, sus comentarios cuando han necesitado. Pero cuando estoy acá, luego digo, no lo conocen, ¿no? O sea, lo conocen las personas que deben conocerlo, los pacientes y los que trabajan acá. O sea, pero mis seres queridos no conocen Okan y eso me hace sentir esa soledad ahí como Ok, sigue esto avanzando, pero está ahí como esa parte de soledad siempre como de algo muy propio, ¿no? Como de algo que solo tú entiendes porque tú has estado en todo el proceso, en todo el camino y los demás por más cercanos que sean, no llegan a estar ahí, ¿no? Como en eso. Y creo que es parte de esto que hay que vivir en los proyectos así, ¿no? De emprendimiento en donde, pues te vas a morir con eso, ¿no? Por más que quieras acercar a todos, ni todos van a poder, ni todos van a querer, ni nada. Aunque sean personas que te amen y que quieran apoyarte y estar contigo. Wow. Esa reflexión está también muy interesante, Miguel. Hoy en día, ¿cuántos terapeutas trabajan en Okan? ¿Tienes el número o una estimación? Así que, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Fíjate, hay terapeutas, hay área administrativa, hay área de marketing, hay un área de finanzas y un área de recursos humanos. Cuando digo áreas, no imaginen así, por cada área hay, a veces hay áreas como recursos humanos que es una persona. No hay un equipo de recursos humanos, hay una persona, hay una persona de finanzas, ¿no? Pero entre todos ya somos alrededor de 30 personas. ¡Wow! Entonces, y somos 30 personas que estamos, yo no, pero los demás están danzando entre una sede y otra, ¿no? O sea, los terapeutas que ahorita están en Chautla tienen otros días en Texcoco y tienen otros días en Chicoloapan. Entonces van turnando las sedes, ¿no? Y el equipo administrativo, ese sí tiene un espacio físico en Texcoco y ahí estamos. Oye, Miguel, ¿y piensas abrir otras sedes? Híjole, mira, yo en algún punto, irónicamente, fui el que dijo que ya no quería sedes, ¿no? Este, pero ahí el equipo hace su trabajo y ¡pum! ¿no? Se abrió la tercera sede. Y ahora ya tenemos proyectadas otros dos. No sé, no sé si se van a abrir los dos. Sí queremos hacer un espacio solo para niños, pero no solo de terapia psicológica, ¿no? Ahí como complementar con otras ramas que en esta zona del Estado de México hay muy poquito. Y muy poquito como profesionales nada más, este, como, como tú a tú, pues, ¿no? Entonces, y en instituciones públicas. Pero, por ejemplo, terapia de lenguaje es algo que hay que integrar, ¿no? Este, en fin, hay como personas con discapacidad, niños específicamente, de pronto siguen excluidos, aunque hay espacios, este, de gobierno y así, pero particulares hay bien poquititos. Entonces, bueno, el área de niños. Y hay otra que se me ocurrió que tiene que ver, pues, con mi especialidad, con la sexología. No hay una clínica sexológica así como tal. En Ciudad de México hay poquitas. Y de este lado, pues, no hay nada. No hay ninguna. Entonces, quiero hacer una clínica sexológica bien estructurada, también con una forma, este, de tratamiento. Y ya, entonces, primero surgió la idea de los niños, pero esa no fue mía. Y entonces, yo dije, sí, está, va, está, lo vamos a hacer. Ya ubicamos un espacio, ya vimos, pero, pues, ahí hay cosas de dinero que acomodar. Pero luego la otra se me ocurrió y esa, híjole, como se me ocurrió a mí, por más que estoy intentando así, no, calma, calma, calma. El equipo quiere. Yo ya siento un impulso así, imperioso. Entonces, bueno, pues, ya veremos qué acordamos entre los que tenemos que decidir. Pero sí, o sea, aún hay más, diría. Aún hay más. Es correcto. Oye, Miguel, ¿cómo conoces a la maestra Jessica, tu esposa? Ya lo comentaste así muy rápido, pero ¿cómo la conoces? Entonces, Jessica y yo, fíjate que justo por el tema de la lectura, hay un grupo de mujeres en Texcoco que forma su grupo de lectura. Entonces, cada mes leen un libro y leyeron en su momento de apogeo también esta novela de 50 sombras de Grey. Y entonces, no siempre, pero ocasionalmente, si conocen a alguien relacionado con el tema del libro, pues invitan como a un especialista a comentar el libro. Ellas comentan y al final el especialista comenta. Y entonces, pues, me invitaron, ¿no? Y dije, ah, claro que sí, ¿no? Pues vamos a hablar de 50 sombras de Grey. Y ya, este, fui la primera ocasión porque leyeron, ya sabes, hay libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. Entonces, leyeron el primero y entonces fui a comentar ahí lo que opinaba yo y algunas reflexiones y cuestionamientos y todo. Y ahí apareció Jessica. Y entonces la vi, me vio, estaba de lejos, ¿no? Cuando uno llega a un grupo así, tú debes saber, ¿no? Cuando llegas de ponente o algo así, pues de pronto tú eres la estrella y te sientes como tal, así, el ego se va inflado, así de sí, yo aquí soy el que sabe. Yo soy la estrella, yo soy el especialista, soy el que sé. Exactamente. Y además te trata la gente así, ¿no? Bienvenido, maestro, pásele por acá, siéntese, algo que se le ofrezca. Y entonces te atienden maravillosamente. Pero pues ella me quedó muy lejos y yo así de, como que, ¿quién es la chica de allá? ¿Quién es la señorita para acá, por favor? Sí, y además, bueno, Jessica, pues, tiene una parte pública importante en Texfoco. Sí, mucho. Y entonces esto hizo que, pues ya sabes, desde acá me dijeran, la chica que acaba de llegar es Jessica Aguilar y yo. Ok, sí está mi mapa. No, no, no ubicas a Jessica Aguilar y yo. No, no, ¿quién es Jessica Aguilar? No la ubicas, no, no. Ah, es que es la maestra Jessica, ella fue candidata a la tal, tal, tal. Ok, no, 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 no la ubico. Y me gusta la cosa de la política, pero, pues, yo dije, no, no recuerdo. Bueno, ella es directora del ayuntamiento en tal puesto. Ah, qué bueno. Y para mí, amigo, tú me dices que alguien es así, como tiene un puesto y así, y yo soy el más irreverente y te digo, ¿qué pasó, Marco Tulio? ¿Cómo estás? ¿No? En lugar de decir, ay, maestro, no, yo soy irreverente. Y yo, entonces, al final, ah, qué tal, Jessica, me dijeron que tú trabajabas en ayuntamiento. Ah, qué bueno, muy bien. Pues, qué bueno que viniste por acá, ¿no? Y que seas de la gente, que sí le he del ayuntamiento. Que no son muchas. Valga decir que no son muchas. Híjole, yo haciendo mis comentarios ahí. Y ya, ah, sí, ella. Los románticos. Sí, los románticos. Ella muy formal, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, pues ya, de ahí no nos volvimos a hablar, no nos volvimos a encontrar. Yo le mandaba anuncios, este, así como de, estoy organizando esto, pensando en que, pues, a ver si, si replica, ¿no? A ver si me pregunta algo y con eso engancho ahí un, ah, pues si quieres voy y te platico, ¿no? No me peló. Pero tú sí ya le habías echado el ojo, Miguel. Sí, claro, claro. Yo ya, y desde que llegó ahí dije, no, se ve bien. Cuando me dijeron que trabajaba, en donde trabajaba y que era director, dije, ay, por favor. Nah, no tanto como porque no me va a pelar, sino más bien porque yo con esa gente no me mezclo. Y entonces, pues, ya, ¿no? Pero, pues, sí, le mandé ahí mensajes, inbox, Facebook y, pues, nada. Hasta que un día, escúchenlo bien, ella me buscó a mí. Así fue, amigo. No manches, amigo, ¿en serio? Esto lo va a ver la maestra Jessica y vamos a buscar su réplica. Pero hasta el momento, como primicia, les informo que la maestra Jessica Aguilar fue la que buscó a mi amigo Miguel. Así fue. Sí, me escribió, me escribió un mensaje, este, también por un tema de lectura. Me dijo, Miguel, me, me, me platicaron mucho de ti, me han, dos, tres personas que he encontrado, me, me remiten contigo y me dicen que contigo hay que platicar de estos temas. Entonces, ¿cuándo nos podemos ver? Te invito a un café y platicamos. Bueno, después de que ella me buscó a mí, me plantó tres veces, ¿no? Me citó, sí, un día, una hora, nada. Otra vez, híjole, ¿qué crees que me están llamando de acá y yo soy alguien importante en el ayuntamiento y tengo que ir? Y yo, ah, ¿más importante que yo? ¿El presidente? No, discúlpame. No puede ser, ¿no? Y entonces me ofendí y la tercera vez me dice, oye, dime tú cuándo puedes. Y literal le dije, mira, pues tengo pacientes en tales horas y es que nada más de aquí a acá, ¿no? De 10 a 11 es la única, el único momento que puedo. Pues bueno, ¿en dónde? Y tal, ¿no? Y pues sí, nos vimos. La realidad es que yo tenía la mañana más librezona. Pero yo dije, ya, esta mujer. Pero se la tenías que aplicar. Oye, pues ¿cómo que te planta tres veces? No, 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 estuvo bien, amigo, estuvo bien. Y entonces pues ya y dije, no, pues, híjole, empezó a avanzar el tiempo. Ya llevábamos unas horas ahí y ya ahora sí era real, tenía paciente. Pero dije, bueno, cancela a mi paciente, dile que lo veo mañana y no te cobramos, ¿no? Y ya, pum, y seguía la plática. No, nos la pasamos todo, cinco, seis horas ahí. Y ya dije, ya tengo que ir a trabajar, pero te invito en la noche. Vamos a echar una cervecita. Va. Amigo, ese 8 de diciembre nos vimos ahí. De ahí hasta ahora no nos hemos dejado de ver. Todos los días, todos los días. Desde aquellos cafés y pretextos para la cerveza y así, todos los días. Pero ya de ahí no le hablaron. No me la quito de encima, amigo. Ya de ahí no le hablaron, este, ya no tuvo reuniones urgentes, o sea, ya te dio la atención. Ya, 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 ya fue distinto, ¿no? Sí, ya también, pues, me empezó a contar cómo era su trabajo, todo. Y pues ya entendí cosas, también dije, bueno, está bien, está bien. Y entonces, pues, ya empezamos a organizar diferentes los tiempos. Y sí, la verdad es que, pues, cuando uno tiene interés, los esfuerzos se notan, ¿no? Porque yo también traía una carga intensa de trabajo en ese momento, pero ella, ella sí más. Siempre ha trabajado más. Y salía, era de pronto secretaria del ayuntamiento, o sea, de su puesto sí era relevante. Sí, muy relevante. Yo ninguneando el puesto en algún momento, ya cuando me contó dije, bueno, ¿Es directora del parque Niños Héroes? No, sí, pues sí, salía a una de la mañana y ya llegaba. Sí, las jornadas son intensas, ¿no? Y ahí me veías a mí esperándola, pero ella todavía llegando, ahí cenábamos juntos y platicábamos y todo. Y luego sí, ya caíamos rendidos para darle al otro día. Y entraba a las siete de la mañana ella, sí. Entonces, voy a decir, el amor, ¿no? Literal. Porque si no era amor, nada nos podía sostener más en eso. Y ya de ahí nos enganchamos durísimo y listo. Y complementamos muy bien porque ella es, pues como es, controvertida en muchos temas ahí. Como te decía, me gusta la política, pero yo no tengo un partido político. Y yo no soy suavecito en eso de mis comentarios y esto. Y entonces, soy... ¿Cómo ponías tú al principio de la presentación? Que soy muy opinólogo. Opinólogo. Soy un opinólogo de esos críticos y criticón a veces. Crítico cuando tengo argumento y ahí estoy, ¿no? Pero a veces soy criticón, así. Ay, paz, paz, y señalo cosas y aviento todos mis prejuicios. Y, pues, lo hacía directo contra el partido al que ella pertenecía en ese momento. Contra el ayuntamiento. No, yo... Terrible. Oye, amigo, te quiero preguntar algo así. A ver, tú dime si me lo quieres responder. ¿Eso no te trajo alguna vez problemas? Porque también la gente se enoja. Y la gente es revanchista. Y muchas veces la gente no aguanta un comentario. Y busca hacerte daño de alguna manera. ¿Nunca tuviste un problema así, la neta, que tú digas, bueno, sí, tuve este problema por andar diciendo y escribiendo y opinando? Fíjate que no, ¿eh? Hasta ahora no, porque no lo voy a dejar de hacer todavía. Tal vez me hace falta el problema para acabarlo de hacer. Espero que no. Pero no, tuve ahí una... Hay un buen amigo. Irving Burge se llama. También está dedicado a la política de Gantex Foco. Y él y yo nos tuvimos un buen encontronazo en una reunión cuando había un señor, por ahí debe andar todavía, Manuel Cadena, que es político priista, sí. Y cuando era candidato a la presidencia de Texcoco, yo tuve la oportunidad de estar presente en una de sus ponencias ahí, de sus... ¿cómo se llama? Pues de su campaña. De su campaña, ¿no? De lo que iba a hacer. Y entonces... De sus propuestas políticas. Y entonces, pues levanté mi manita y le dije todos mis desacuerdos. Híjole, ¿no? Ya sabrás todas las caras que me hacían los que organizaron eso. Y yo, ¿qué? Pues si... Ustedes me dijeron participa. Y entonces le solté con todo, ¿no? Y el buen Irving lo defendió con todo porque, pues, es del mismo partido. Y ya, este... Pero sí, sí. Ahí sí. O sea, derecho, amigo. Se la solté así de frente y en su cara. Y después me decían, ¿sabes qué, Miguel? Mejor vete. Vete, vete porque... Pues porque el señor tiene guardias ahí de seguridad. El señor viene acompañado. El señor... Tenías que respetarlo más. Y yo, pues si no le falté al respeto. Nomás le dije las verdades, ¿no? Las que yo creía. Y ya. Y entonces, pues, le dije a él en su cara. Este... A varios. Al patrón de Texcoco también. Aunque... Nuestro amigo ahí cercano de la prepa también tiene... Es familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues aunque me llevo con él... O me llevaba, ahora no lo he visto, pero me llevaba con él... Pues también le di con todo a su papá en mis comentarios. Y yo, ah, discúlpeme, pero... Paz, paz, paz. En redes he publicado con... Sí, no, no, no. Elfis contra... Sí, contra todos, ¿no? No, terrible. Es más, hasta a Jessica le tocó en algún momento. Antes de que fuera Jessica, mi esposa, también ahí... Le critiqué por algo que pasó ahí en un asunto social. Y dije, no, miren nada más los funcionarios. Taz, 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 ¿no? Y ya, ya sabes, recuerdos de Facebook que te aparecen. Sí, sí, sí. Y yo, mira, aquí está cuando te di con todo. Pero, pues, ¿para qué anda haciendo ahí...? Para que se expone, amigo. Funcionarios que no deben pasar con los funcionarios. Oye, pues, qué bueno, amigo, porque fíjate que yo en un momento dado sí dije, híjole, es que Miguel se avienta duro, ¿no? Y te platico rápido mi historia. A mí también me gustaba, me encantaba hacer lo mismo que a ti. Y yo criticaba y me burlaba y ponía. Pero fíjate que me empezó a pasar un fenómeno. Empecé a darme cuenta que mis amigos realmente se enojaban. O sea, se enojaban en serio de lo que yo decía. Y me tomaban mucho coraje y después ya no querían hablarme. Y yo decía, ah, caray, pues, estamos conversando de la política. O sea, amigos, no se enojen. Estos cabrones candidatos políticos al rato, aquí dicen que se odian y que son unos ratos. Y al rato van y hacen negocios y son compadres y se reúnen a desecharse una peda. No saben. Y pues, no. O sea, se enojaban en serio, amigo. Y por ahí varios amigos me dejaron de hablar. Porque yo criticaba y decía y me burlaba. Y entonces dije, no, tampoco es mi rollo. Entonces yo dejé de hacerlo. Pero a lo mejor me faltó esa... ¿Qué digamos, hermano? Pues ese valemadrismo tuyo. Yo digo lo que me da la gana. Yo la verdad es que sí me limité. No por lo que me hicieran. Porque yo no soy un personaje que trabaje en el ámbito público. Eso no me importa. Pero sí por esas amistades que se enojaban. Sí. Aunque aquí cabe mencionar y te voy a proponer, amigo. Si me gustaría ser yo. Pero si no, pues con alguien. Alguien te debería de entrevistar a ti. ¿No? En esto de líderes que hacen la diferencia. Porque hay partes de tu vida que están ahí. Yo se los cuento porque no se los voy a decir. Pero que están ahí ligadas con las cosas políticas. Sí, claro. Y que están ligadas con las cosas familiares. Y que eso te liga automáticamente con una ideología partidista. Y luego tú te pones a criticar esa ideología, amigo. No manches. Es muy buena idea, ¿eh? Tendríamos que hacerlo, hermano. Pero ahorita el entrevistado eres tú. No me la cambies. Oye, pero fíjate. Ya recorrimos tu paso por la Universidad de Hidalgo. Tu vida allá. Una relación tóxica y complicada. Un accidente. Los inicios de Centro Oliver. Las dificultades para echarlo a andar. Para que después tomara rumbo. Ocan. Tu vida como profesor. La historia de cómo la maestra Jessica te rogó. Te suplicó. Que salieras con ella. Y que te casaras con ella. Y al final pues dijiste. Está bien, muchacha. Acepto. Y ahora, amigo. Quisiera que me platiques otra parte muy sensible. Yo sé que es algo delicado. Pero te lo pregunto con mucho cariño. Yo sé que hace poco perdiste a tu papá. Tu papá que siempre fue. Hace cuatro años ya. Una persona tan cercana. Tan determinante en tu vida. Evidentemente, pues tu mamá lo es de igual manera. O en igual proporción. Pero no de igual manera, ¿no? No sé cómo referirlo con exactitud. Pero finalmente. Pues tu papá es tu papá, ¿no? ¿Cómo fue el proceso en el cual él tuvo esta situación de salud? ¿Me podrías platicar esa parte, amigo? Mi papá es un punto fundamental en mi vida, ¿no? Imagino que como el papá, si no de todos, de la mayoría, ¿no? Hay gente que está enojada con su papá. Pero él siempre fue como mi figura, como ese ideal, ¿no? Como ese ser al que quiero seguir y así. Tiene y ya tenía, ¿no? No es esta parte de murió y entonces ha ganado, ¿no? Era un gran hombre y todo esto. Es un tipo, era un tipo que tenía el agradecimiento de mucha gente. Era médico y entonces veía a muchos pacientes. Él trabajaba en Ciudad de México, en Tepito, ¿no? En un hospital, Gregorio Salas Flores se llama, pero en Tepito, o sea, con la gente, con las exoservidoras, con los pepenadores, con alcohólicos, drogadictos, ¿no? Ese es el tipo de gente que llegaba ahí al hospital. Y yo lo veía trabajando con estas personas y decía, es que este ser humano es un ser humano en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y la verdad es que yo todavía no puedo, ¿no? O sea, todavía si se me acerca una persona con esa higiene, mala higiene, como él los atendía porque en esas condiciones viven, yo siento así como que, uy, el aroma me... No puedo con algunas cosas, ¿no? Y no discrimino a la persona, pero las condiciones no logro contactar así. Y yo lo veía y decía, caray, ¿cómo lo hace, no? Un tipo que siempre era muy amoroso, muy cariñoso, muy cercano, con el que podía platicar un montón de cosas. Y bueno, por afinidad también, ¿no? Le gustaba mucho el fútbol, el área de la salud, obviamente, ¿no? Y eso me ligaba con él. En fin, entonces todo esto para mí lo hacía, wow, ¿no? Y luego, pues, vino el cáncer, ¿no? Yo me casé, él ya tenía cáncer. La noticia, fíjate, que me pasó algo que todavía abruma mucho mi ser porque... Ya sabes, psicólogo al fin y pues uno explica esas cosas o si no, pues tengo que poner un pretexto para que no me coma la culpa. Pero cuando él estaba dando la noticia ahí en familia sobre el cáncer y sobre el tumor que le habían encontrado y todo esto, yo me quedé dormido. Y fue horrible, ¿no? O sea, mi hermana me dio un codazo así. ¡Paz, no! Nos están explicando y yo así... O sea, no sé por qué me quedé dormido. Conscientemente, pues, no tenía sueño, ¿no? Y me quedé dormido. Y me sentí, pues, muy mal, ¿no? O sea, no... Estaba cuando dio la noticia de que le habían diagnosticado un tumor de cáncer, pero yo me desconecté y me dormí. Y pues eso me hizo sentir mal durante mucho tiempo. Y en realidad no fui la compañía para él que a lo mejor yo hubiera deseado de mí mismo, ¿no? Tal vez entre mis hermanos, mis hermanos estuvieron ahí todo el tiempo, muy amorosos, muy cariñosos con él. Mi mamá estuvo ahí, ¿no? Todo el tiempo. Mi madre a veces se castiga un poco porque se desesperaba, ¿no? Pero con todo y la desesperación, el estar ahí es muy valioso, ¿no? Y yo, pues, muy despegado, pues, ¿no? Sobre texto de, pues, tengo a mi esposa, tengo a mis hijas y tal. Yo sé que pude haber estado más y no estuve porque me dolía un montón, ¿no? Así estar era tan doloroso que decía, no, necesito tomar aire, ¿no? Y entonces me distanciaba. Pero al final, pues, él siempre, nunca me reclamó nada. Siempre fue comprensivo. Los ratos que teníamos para platicar él y yo me decía, tú dale, ¿no? Tú disfruta, tú vive, tú ama mucho a tu esposa, ama mucho a tus hijas, ¿no? Todavía no nacía Frida, pero estaba Romy. Mi papá supo que estaba embarazada a Jess, ¿no? En diciembre que nosotros íbamos a ver a la mamá de Jess. Mi papá lo hospitalizaron de emergencia. Y fuimos y le dije, está embarazada. Tenía poquito de estar embarazada. No queríamos dar la noticia todavía. Ya sabes, los primeros meses, pues, ahí vemos. Son delicados. Son delicados. Entonces mi papá estaba en el hospital y le dije, Jess, ven, por favor, vamos. Yo quiero decirle a mi papá. No pudo entrar ella y todo. Y ya le tuve que dar la noticia yo a mis papás. Pero él sabía, ¿no? Sabía, sabía perfectamente. Y, pues, eso también fue así como, híjole, para mí yo quería que llegara a conocerla y no llegó. Mi papá murió un febrero y mi hija nació en agosto, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sucedió. Pero, bueno, supo y para mí fue súper importante, ¿no? Y la verdad es que su ausencia es, pues, terrible, especialmente en los momentos más críticos, ¿no? O sea, para mí, cuando yo tenía algo de chini, ahora para dónde, qué hago, cómo le hago, iba con mi sensei, ¿no? Así, oye, qué onda, cómo lo ves tú. Y me daba su opinión y eso me daba mucha paz, ¿no? A lo mejor no me daba la solución, pero me daba sentir con tanta paz que ya. Después de eso yo podía con todo, ¿no? Y de pronto he sentido así, ¿para dónde volteo, no? O sea, platicar con mi mamá, pues, sí me da ciertas fortalezas. Pero, como dices, o sea, cada uno tiene sus virtudes, cada uno tiene sus características. A mi mamá recurro para otro tipo de cosas, pero de pronto acá siento como un vacío tremendo todavía, ¿no? Eso de que... ¿Todavía se siente ese vacío, Miguel? Todavía, el lugar donde está Ocantex Joco es la plaza Contobital. A un lado está el Panteón Municipal, ahí. Ahí habita sus restos, ¿no? Y de pronto yo, en los momentos más críticos, ya agarré el Panteón como mi lugar de meditación. No necesariamente voy ahí con él y le platico, al principio sí. Ahora me meto ahí al Panteón, pero ahí ni quién me moleste. Pero sí me meto como a pensar cómo le hago, qué puedo hacer. Y hablo en voz alta y me digo a mí mismo cosas, ¿no? O platico, ¿no? No diría que con él, pero platico ahí con la nada, ¿no? Y hasta que encuentro alguna forma y digo, ya, ok, ¿no? Ya está, va, voy a hacerle así. Pero pues siempre recorro ahí porque interpreto que ahí están sus restos, ¿no? Y de alguna forma ahí me siento como con mayor tranquilidad y salgo con esa paz. Entonces, pues lo tengo bien presente en muchos momentos, tanto alegres como críticos. Ahí está, ¿no? Y todavía, este, en algunos instantes, pues es inevitable que me rueden las lágrimas porque me extraño, ¿no? Le extraño fuertemente si fue una gran compañía a lo largo de toda mi vida. Y me gustaría poder ser, o sea, sí es un gran ejemplo. Solo me gustaría ser, el papá que él fue para mí me gustaría ser para mis hijas. A veces soy duro conmigo, ¿no? Mi mamá otra vez me decía, no te compares. Y digo, no me quiero comparar, no es en el afán comparativo. Sé que somos distintos. Sé que yo no lo hago mal. O no siento que lo esté haciendo mal. Pero es que ese tipo tenía cosas que no... ¿Y cómo le hacía? No sé, esas... Hay cosas que uno no alcanza, ¿no? A ser. No están mis virtudes o no las he desarrollado, pero... Pero sí creo que fue un gran ser humano y para mí un gran papá, un gran ejemplo, ¿no? Ojalá, ojalá que pueda llegar a esos... A esos niveles con los que yo lo veo, ¿no? También es un asunto de edad, de experiencia, de conocimiento de vida, etc. Este, muy a los 60. Muy joven, muy joven. Cerca de los 40. Joven. Si no joven, pues sí, todavía se hubiera esperado que más, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, pues partió. Y ya, o sea, sí, yo creo que después de él sí tuve una mala racha en cuanto a muertes. Porque mi papá murió en febrero. Este, al siguiente año, en enero, se muere mi abuelo, su papá de mi papá. Al siguiente año, en diciembre, o sea, como que fueron recorriendo un mes previo, un mes previo, se muere mi abuela, la mamá de mi papá. Entonces yo cada año, cada fin de año, cada principio de año, yo los recibía con dolor, con tristeza, con un guamazo de la vida, ¿no? Así de, ¿ahora qué, no? ¿Cómo le sigues sin tener a estas personas que amo, que amé, que me amaron mucho y que me dieron mucho, ¿no? De aprendizaje y de protección de vida desde la infancia hasta la adultez, ¿no? Entonces, no, pues eso sí, me traía bien zarandeado. Pero bueno, pues al final también es como esta parte en donde corrí con la enorme suerte de tener a mis seres más cercanos y más queridos hasta los 35 años. O sea, creo que decir eso, había fallecido mi bisabuelo antes, pero aunque lo aprecié y todo convivía, pues no era así tan cerrada la relación. Pero estas muertes sí me patearon con todo y tenerlos hasta los 35 años, yo creo que no muchas personas podrían, o sea, muchos se van antes, ¿no? Entonces yo creo que los disfruté un montón, los amé un montón y hoy intento honrarles a ellos tres especialmente, ¿no? Como de sus enseñanzas, de los recuerdos que tengo y busco hacer lo mejor que puedo para con las demás personas que en realidad ellos eran muy entregados al servicio, ¿no? Al amor hacia los otros, al ayudar a los demás y pues hago lo mejor que puedo para hacer. Aunque mi ego a veces es más grande y me impide como reconocer ciertas cosas hasta que recibo otro guamazo de humildad y así, pues ya me centro de nuevo, ¿no? Pero sí los necesito estar recibiendo porque luego yo me inflo rápido, ya, ya, papaloteo. Oye, pues gracias Miguel por compartirnos esto tan personal y tan, pues, que no con cualquiera se cuenta. Entonces muchas gracias amigo por compartirnoslo. Y hoy noté algo y te lo pregunté y quisieras saber si nos lo puedes platicar porque tú estampaste en tu brazo una frase. ¿Podrías explicarnos, bueno, y mostrarnos cómo estuvo eso? Porque es parte del tema de tu papá. Sí, cuando, un año antes de que mi papá falleciera, fue hospitalizado, le tenían que hacer una cirugía, abrirle, no era directamente el corazón, la vena cava que está ahí abastadito, para quitarle el tumor. No se lo pudieron quitar totalmente, pero la cirugía era de vida o muerte. Y entonces mi papá, pues, platicó conmigo, ¿no? Se despidió, se despidió literalmente. Dijo, no sé si voy a salir de esta. Me dio ahí una serie de palabras, ¿no? Muy, muy afectivas, de mucho amor, de mucho cariño. Pero al final, entre todas esas palabras, me decía, pues mira, al final la vida está para ser feliz. Entonces, sé feliz en cada cosa que hagas, en cada acción, decisión que tomes, busca ser feliz y busca ser felices a los demás. Y pues ya, ahí terminó nuestra conversación, nos abrazamos y demás, pero eso, afortunadamente, pasó la cirugía, tuvo un rato más de vida, estuve en mi boda, que eso fue importante para mí, fundamental, mi boda fue una gran boda. Y se me quedó como esa frasecilla, ¿no? De ser feliz. En realidad, no. O sea, la felicidad, si tú me dijeras, la palabra felicidad es algo para ti, tal vez hasta podría criticar, ¿no? Esta idea de felicidad, pero su ser feliz me caló tanto, me llegó tan profundo y se me quedó tan grabado que, pues, la frase representa a mi papá, a esas palabras, a un sentido de mi vida también, ¿no? Porque sí lo recuerdo ahí como todo lo que me explicó de ser feliz, ¿no? Que no implica necesariamente excluir la tristeza y los malos ratos, pero sí como esta intención constante, ¿no? Este empuje hacia adelante de buscar pasarlo bien, de buscar disfrutar, de buscar transmitir eso a los demás. Y entonces, bueno, pues, mi hermana para festejar su cumpleaños suele hacer cosas significativas y este cumpleaños decidió ponerse esa frase en su brazo. Y yo lo traía en mente, lo traía en mente, pero no lo hacía, ¿no? Y, pues, lo había dejado pasar y dije, no, me voy a hacer un tatuaje, ¿no? No soy tanto de tatuajes, aunque ya tenía uno. Y entonces dije, pues, sí, se me antoja, pero no estoy seguro. Y cuando la vi a ella, dije, no, puede ser, Liliana. Esa es la frase que yo me quería tatuar, ¿no? Y, pues, ella me decía, pues, ¿y qué te lo impide, no? El que lo tenga yo no quiere decir que no la puedes tener tú. De alguna forma, no es que buscara su permiso, pero sus palabras me resonaron y dije, tiene razón, ¿no? Tiene razón, ¿por qué no lo había hecho? Y por qué ahora que lo veo en ella y que me hace todo el sentido cuando lo leía y dije, esas son las palabras en nuestra vida. No sabía que también se lo había dicho a ella. Y entonces dije, no, pues, sí, lo tengo que hacer. Y generalmente, generalmente, sí, 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 quedo aquí. Generalmente, este... Sé feliz. A lo mejor está ahí muy lejos, pero bueno. Me acerca tantito. Ahí mi brazo, mi brazo. Ahí no sé si se alcanza, pero bueno, pues, ahí está, ¿no? Ahí está. Este... Generalmente traigo las mangas así de las... O sea, usa camisas largas siempre, pero pues, levanto las mangas, ¿no? Y entonces, pues, mi idea fue esa. O sea, yo poderlo ver y generalmente muevo mucho las manos al hablar. Entonces, para mí era como estar ahí como presente, ¿no? Como un recordatorio permanente, ¿no, Miguel? Como mi papá también. Y además un recordatorio que te acompañará hasta que ya no estés en este mundo. Así es. Lo tienes aquí en tu brazo derecho. Y al final, estando en terapia, pues, también cae bien un mensaje para los pacientes que alcancen a ver. En el izquierdo ponle, los terapeutas cobramos. Así le vuelvo. Sé feliz, los terapeutas cobramos. Sí, sí. Para que no se les olvide. Ya que lo vean, que vean, que les brilla los ojos, les enseño esto. Exacto, amigo. Es la técnica. Pásele por allá. Pague por allá. Exacto, sí, 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 definitivo. No, Mike, pues, hermano, como la primera vez, creo que ha sido un gusto, un gozo platicar contigo. Tenemos que ya prácticamente llegar al final de este episodio. Y yo creo que bien podría haber una entrevista número tres, porque nos quedan temas. Además, nos queda que nos expliques con mayor amplitud qué es la sexología, pero si me lo permites, ese quisiera hacerlo como un especial de sexología. No sé, tengo unas ideas en mente, te las voy a platicar con más detalle, a ver qué opinas, pero como un especial de sexología. Porque creo que hay muchas ideas incorrectas. Hay muchas interpretaciones falsas. Hay quien cree que la sexología son el porno. Bueno, pues, bueno, les informo que no es así, pero el experto lo tengo aquí a mi lado. Y también que nos platiques sobre la tanatología, Miguel, que son dos áreas, dos grandes áreas que tú dominas, en las que has dedicado mucho tiempo, mucho estudio, muchos años. Y que, bueno, hoy nos centramos en tu vida. Ese era el objetivo de esta entrevista, pero quisiera, si más adelante se pudiera, pues que preparáramos algunos especiales de sexología y de tanatología. ¿Se podría, amigo? Seguro, seguro. Todas las veces que tú quieras, amigo, y que la gente no se aburra de nosotros, yo con mucho gusto aquí estoy. Y, bueno, algo que no mencioné, fíjate, que sin duda es importante en mi vida, mencioné muy rápido, es a Romina y a Frida. ¿No, mis hijos? Cuéntame. Te digo rápidamente, lo mencioné como que Romy y yo nos adoptamos en algún punto de la vida, como mi hija y como su papá, porque nos lo dijimos así, así nos sentimos, así nos percibimos. La gente me sigue haciendo diferencias de tipo, Frida es biológica y Romy no y tal. Nosotros lo tenemos claro, para mí es mi hija y las trato igual. Pero Romy me ha enseñado un montón, pero un montón, ¿no? ¿Qué edad tiene Romy, amigo? La conocí cuando tenía seis, hoy está a punto de cumplir trece. Y hemos sido grandes compañeros, nos hemos odiado, ¿no? Nos hemos amado. O sea, no ha sido así súper fácil. No, no ha sido fácil, ha sido complicado, por supuesto, ¿no? Porque soy un papá a veces regañón, estricto. Romy tiene a su papá biológico, lo ve, convive con él. Y, bueno, pues también eso tiene una tercera persona en el juego, ¿no? No, no más es la mamá y yo, está el papá biológico y aunque no lo ve tan seguido, pues también ahí está. Está presente. Entonces, pues es toda una experiencia de vida esta parte de tener que organizar la familia donde ya intervienen otras personas, donde ella quiere convivir también con su papá, donde hay otra familia, ¿no? Porque está su abuela de ese lado, en fin, ¿no? Entonces, he aprendido un montón con Romina. Le agradezco enormidad, es mi hija mayor. Y, evidentemente, eso que aprendo con ella, pues también se ve beneficiada a Frida, que es mi hija menor, ella tiene cuatro años. Y, pues bueno, evidentemente todos los cachorros siempre son enternecedores, siempre son así de algo extraordinario. Y, pues tiene también mi otra parte del corazón, ¿no? Principalmente Jess, obviamente, mi esposa, y luego nuestras dos hijas, que son fundamentales y que están incluidas en todas estas cosas de mi proyecto laboral, de lo que pienso hacia el futuro, de todo, ¿no? Y es lo que mueve mi vida. Tal vez nos centramos más o nos centré más en platicar, pues como hacia atrás, ¿no? Pero en el presente y hacia adelante, pues están ellas. Espero poder compartir con ellas un montón y que ellas conmigo. Y son un aliciente fundamental para mover el motor. Oye, amigo, ¿y otro hijo más? Este, pues fíjate que ganas no nos faltan, pero, pues creemos que por cuestiones de organización, de economía, de lo que podemos dar en tiempos de dedicarnos a ellas, al menos hasta ahora la decisión ha sido que no. Que solo ellas. Que hasta ahí. Pero no está descartado. Este, pues las ganas es lo que quedan. Mientras haya ganas y posibilidades biológicas, pues la opción está. No la hemos descartado totalmente. No se ha cerrado la fábrica, vamos a ver. No se ha cerrado la fábrica. Pero, pero nuestras conciencias dicen no, no aguanten, porque, pues si el tiempo, sobre todo el tiempo, más que, o sea, pues las cuestiones económicas al final se acomodan, ¿no? Hay familias de bajos recursos que pueden con 10 hijos. Se la rifan como se pueda. Entonces, pues yo creo que en eso, pues veremos cómo acomodar. Pero los tiempos sí son importantes, o al menos para nosotros creemos que darle tiempo a nuestras hijas, convivir, estar presentes, como relación de pareja. Cuidamos mucho nuestra relación de pareja, ¿no? Cuidamos mucho los espacios en donde estamos los dos para nosotros. Sin hijas, sin amistades, sin familia. Dos, nos salimos todavía a los cafecitos, que fueron los que nos enamoraron. Cuando la maestra... Cuando la maestra... Se arrodilló y le suplicó a Miguel que anduviera. Correcto. Nada más lo puntualizamos, nada más. Entonces seguimos acudiendo a los cafecitos, a veces nos vamos a bailar, ella y yo disfrutamos mucho entre nosotros. Entonces, cuidar mucho nuestros tiempos de pareja, cuidamos mucho nuestros tiempos de familia, nuestros tiempos con la familia extensa, con los hermanos, con su mamá. Entonces, como que sentimos que tenemos tantas áreas que cuidar, que ya un tercer hijo sí estaría medio complejo, ¿no? Pero ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Está abierta la posibilidad. Como bien lo explica Miguel, no es hasta ahorita el plan que tiene más votos, pero... Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca digas nunca, ¿no? Nunca se sabe. Mientras la fábrica siga abierta, podría cocinarse otro descendiente, Espinosa Aguilar. Espinosa Aguilar. Pues, amigo, de verdad que reitero, ha sido un placer, ha sido un gusto, como cada plática contigo es algo maravilloso. Saber cosas, ampliar y profundizar en temas, recordar anécdotas. Y verdaderamente creo, creo, Miguel, que en definitiva eres un líder que hace la diferencia. Eres una persona admirable en muchos sentidos. Eres una persona que inspira. Y eso es algo que no se encuentra todos los días ni en todas las personas. Yo de verdad que he disfrutado enormemente. Y yo sé que también mucha gente, porque incluso tuve amigos y amigas que me dijeron, Oye, la primera fue muy rápida y faltaron cosas. Y ya hoy creo que nos desquitamos y todavía nos siguen faltando. Pero bueno, los tiempos tenemos que cuidarlos también. Pero ha sido un verdadero gusto y un verdadero honor, Miguel, estar contigo, platicar, saber un poco más de ti, que nos permitieras saber más de ti. Y pues creo que estaríamos en posibilidades de dar un comentario final que tú quisieras, amigo, el que tú quieras, para quienes nos ven. Pues en realidad, antes de los que nos ven, agradecerte, amigo, porque en realidad durante mucho tiempo, tú y yo desde la prepa nos conocemos, ¿no? En algunos momentos hemos convivido mucho más, en otros menos, pero para mí tú eres alguien a quien admiro, ¿no? Estaba ciertamente resentido porque no me habías invitado a leer para crear y porque no me habías invitado. Bueno, líderes va empezando todavía, ¿no? Tiene poquito. Pero dije, ese tibio no me invita. Porque para mí eres un tipo al que admiro, amigo. Eres un tipo al que aprecio, quiero mucho, te quiero de verdad. Y ya te extrañaba. Ahora que nos reencontramos, y te lo decía la vez pasada, nos reencontramos y para mí eso me llena el corazón muy cañón. Y por eso no quiero dejar pasar esto, ¿no? Como que se repita no solo de forma pública con esta compañía, sino que también podamos continuar nosotros esta gran amistad. Porque así como todas las experiencias de la vida, los amigos creo que son parte elemental. Y tú eres uno de los pilares de mi vida en ese sentido. Así es que te agradezco mucho el considerarme, como dice aquí el título del programa, un líder, ¿no? Esa parte pública no la había pensado como algo así, como para exponerlo de esa manera, ¿no? Sí me siento un líder dentro de mi chamba y todo esto, pero el que tú me invites a platicar acá, el que tú le pongas este título y que pueda yo platicarlo contigo, me hace sentir un verdadero honor, ¿no? Y te agradezco mucho. Y por supuesto a todas las personas que nos ven y que se avientan este tiempo para escuchar y para estar ahí, que son tus seguidores, que te ven, te buscan por los dos proyectos que tienes, que son tus alumnos o exalumnos y demás. Y yo creo que ya llevas un camino así recorrido que veo a la distancia y que digo, no manches, este güey aporta un montón a Texcoco, a los estudiantes de Texcoco y a esta sociedad, ¿no? Así es que muchas felicidades. Yo también siento un cariño muy especial y sí, tuvimos como una época rara, ¿no? O sea, yo ni siquiera sabría definirla, solo diría que fue una época rara en la cual como que hubo una cierta distancia, pero por supuesto que ese cariño, ese reconocimiento, esa cercanía, eso es algo que queda, ¿no? Y que finalmente hoy, y desde la vez anterior, pero esta vez lo reafirmamos, se pudo como limpiar, ¿no? Como ciertas cosas raras. Yo no sé siquiera así explicarlo, Miguel. O sea, si a mí me preguntarás, bueno, ¿y por qué hubo una época de distancia? No lo sé, no sé, no sé. Ni idea. No podría explicarlo. Pero son tal vez esos huecos, ¿no? Sí. Como que pasan entre la gente, que hacen de pronto un reencuentro y te hacen revalorar y volver a generar esta buena sensación y recuperar las relaciones. Así es. Pues ha sido de verdad que hacer este programa contigo, Miguel, y sobre todo reencontrar a este gran hombre, a este gran amigo, ha sido para mí muy significativo. Entonces, de verdad que esta entrevista tiene un significado y un valor muy especial para mí. Y yo estoy seguro que también para quienes nos vean. Y pues muchísimas gracias nuevamente a ustedes por vernos, por escucharnos. Gracias a Miguel por recibirnos en Okan Chiautla. Y pues nos vemos en la siguiente. Sigamos leyendo y sigamos conociendo más líderes para que nos inspiren a ser mejores. Líderes tan maravillosos, tan excepcionales como mi querido Miguel Espinosa. Nos despedimos, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos después. Y hasta la siguiente.